Música Muy buenas tardes, bienvenidos a las breves de la zona edición vespertina. Mi nombre es Erika Palomares y esta es la información más relevante del estado de Guanajuato. Para el infectólogo y director del Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío, Juan Luis Mosqueda, falta empatía de la sociedad y conciencia para seguir las medidas sanitarias frente a la pandemia del COVID-19. Destacó que el personal de salud ya está desgastado de estar todo el tiempo, de usar equipo de protección que es molesto e incómodo, pues deja lesiones en la cara. Dijo, hay muy poca empatía con lo que hace el personal de salud porque la propia población no se cuida y las consecuencias se ven en el personal de salud que está laborando al tener esta situación. Más de nueve meses de la pandemia, el personal médico ha trabajado jornadas dobles, ha sufrido estrés y hasta insomnio para atender a los pacientes. Se han contagiado más de 1.200 personas de distintas instituciones médicas en Guanajuato y 71 han perdido la vida. El director general del Observatorio Nacional Ciudadano, Francisco Rivas, dijo que las entidades más abandonadas por la federación son aquellos con mayor incidencia delictiva y cuyos gobiernos son de oposición y Guanajuato es el que proporcionalmente menos recibe. Exhortó al Estado y los municipios a responsabilizarse y recaudar impuestos que se inviertan en la seguridad, pues desde el 2019 los recortes de la federación se han agravado con la desaparición de fondos federales para fortalecer a los policías locales y por lo que se prevé un 2021 peor. Destacó que cuando retiraron las corporaciones locales para ingresar corporaciones estatales y federales, los robos se dispararon porque a pesar de que la policía municipal tenga deficiencias, cumple un rol para disuadir el delito. Mujeres en Bici León, Urbe, Visibles y Reset Go fueron los colectivos que denunciaron públicamente una falta de compromiso por parte del gobierno municipal de León con el medio ambiente y la salud de la ciudadanía. Lo anterior luego de que el ayuntamiento les respondió una carta donde explican que este carril se instaló como prueba piloto por tres meses debido a la reducción de movilidad por la crisis sanitaria. Los colectivos reclaman que con la decisión de retirarla se dejaron desprotegidos a las y los más de 2.500 ciclistas que a diario usaban la ciclovía emergente y solo se beneficia y promueve el uso del automóvil. De la ciclovía permanente prometida no se han dado más detalles. Ahora que está bien informado le recordamos que puede seguir al pendiente de toda la información a través de nuestro portal www.zonafranca.mx o bien a través de nuestras redes sociales. Además mi compañera Vania Jaramillo los espera más tarde con las breves nocturnas. Hasta la próxima. ¡Gracias!